¿Qué es el colegio de Rianzárez? Soy Enrique Gaspar. Los niños del Colegio Duque de Rianzárez me han pedido un colegio terminado. Y he venido a la consejería con mi séquito real para pedir a la administración la realización de las obras. Agradecemos la colaboración de todos y os pido vuestra ayuda para conseguir el objetivo de todos, un colegio digno para nuestros hijos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!